Chau, y gracias Marcelo Padovani, vamos a volver pronto, ojalá que con el Takeaway Plus y todo eso. Damián querido, bueno, en este contexto, mantener un auto, le estamos hablando bien a la clase media, ¿no? Un auto de lujo, es imposible. Bueno, la realidad es que vos tenés 3 millones de personas que están en su casa, que no utilizan el auto porque están haciendo home office. ¿Cuánto cuesta mantener un auto? Bueno, ahí hay un informe interesante. Primero la Cámara de Comercio de Automotor mostró que cayeron 11,7% los usados. Y si tenés un usado, la realidad, y no lo usás, fíjate los datos que estuvimos evaluando. Verás como de Infobae, aviso, como corresponde. Bueno, fíjate los datos que estuvimos analizando, ahí lo estamos viendo en placa. En definitiva, fíjate que la cochera, más o menos el promedio es 3.800 pesos promedio. Esto es una prop, la realidad es que podría ser 4.500, pero es un promedio. Acá en Panermo vale 5 lucas. Lo tiraron para abajo, ¿no, muchachos? Sí, está bien, está bien. También te lo desinfla. Y arriba, que dice patente, en realidad es patente, más BTV, más un matafuego, más mantenimiento. Todo lo que incluye un mantenimiento anual mensualizado son 8.500 pesos. O sea, mantener un auto mensualizado son 8.500 pesos. Y sumarle a eso el número que tenés ahí abajo que es el seguro. Que este es un auto de 1.300.000 pesos, fue cotizado 5.500 pesos completo. Un auto de gama media, ¿no? Sí, la realidad es que hoy un auto no baja de los 900 a 1.000.000, ¿eh? Un palo 361.000.000. Exactamente. No hay autos que valgan menos de 1.000.000 de pesos. Sí, 900.000 y 1.000.000 de pesos es lo más barato que conseguís en el mercado. Y el dato elocuente es el siguiente, Johnny. Fíjate que no lo sacaste de tu casa y te costó mantenerlo mensualmente casi 17.000 pesos. Elocuente lo que le está pasando a mucha clase media. Y el dato que relevamos es, pero pará, ¿por qué no lo vendés el auto? Primero, porque el auto usado está bajando el precio. Y segundo, en alguna situación de riesgo, en una situación de eventualidad o necesidad, ¿sabés cuál es el transporte más seguro? Esos 17.000 pesos teniendo un auto.